La orquesta, les agradezco mucho, mucho su presencia, sus aplausos, su canidez y su respeto. Muchas gracias. La orquesta, les agradezco. 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 Les agradezco. La orquesta, 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 les agradezco. Gracias. 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 Bueno, no veníamos preparados. vamos a hacer una pieza en maya se la queremos dedicar a Isaac un poeta maya que va a estar y ser tremendo sabalcólico muy jovencito también participó mucho con el autor de esta obra en particular que es Eclipse Eclipse de Luna y sea así Eclipse de Luna niños, niños, paladés, paladés ajénes, líquenes, jovenes, pecnenes macháquiz, uján, dalek, mamá, ojo levántense hagan ruido no dejen que se muevan no dejen que se coma a nuestra madre luna y está relatando una práctica común cuando se hace Eclipse de Luna el sol, bueno la tierra tapa la luminosidad del sol y hace sombra a la luna y si la luna no vuelve a salir el otro día no sale el sol porque es la madre luna entonces cuando sucede el Eclipse los niños salen con cazuelas le gritan a la sombra para que se desaparezca y también tiros al aire y hasta los perros pasan una participación entonces este es el Eclipse Chivapujo aplausos 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 Música ¡Horé! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!